Estamos cuidando el agua. Con la resolución 1256 de noviembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó el uso de aguas residuales que ahora se permite para usos agrícolas o industriales. El reuso de agua es una fuente de abastecimiento que funciona como una alternativa para las zonas de escasez de agua. Esta resolución es un instrumento en el marco del uso eficiente del agua y, al mismo tiempo, permite que se siga fomentando el mayor aprovechamiento de los recursos naturales bajo el modelo de la economía circular. El agua residual podrá emplearse para el riego de cultivos, zonas verdes, mantenimiento de parques, entre otros. Diferencias entre recirculación y reuso La recirculación de aguas residuales se diferencia del reuso porque la recirculación se da en operaciones y procesos unitarios dentro de la misma actividad económica que la genera, mientras que reuso es el uso de las aguas residuales para un uso distinto al que las generó. ¿Cómo funciona? La resolución establece que se requerirá concesión de aguas para adquirir el derecho al uso de las aguas residuales como bien de uso público. En ese sentido, el usuario receptor deberá presentar a la autoridad ambiental la información técnica que define la resolución para el manejo y la prevención de los riesgos asociados por el uso de las aguas residuales. Conoce más ingresando a www.minambiente.gov.co Estamos cuidando el agua, la estamos aprovechando de forma más eficiente.